Muy bien. Modelo CMYCAD. Este es el modelo que utilizamos en la imprenta a la hora que vamos a llegar a imprimir cosas. Este lo que utiliza son las combinaciones. Hemos visto que, por ejemplo, en magenta es... Si tenemos RGB, magenta es 110 en la tripleta. Amarillo es 110 y cyan es 011. Son las combinaciones de los colores primarios. Y este es un modelo de resta de colores. Vemos que la combinación de los tres colores lo que nos da es negro. Es negro lo que vemos acá. Y eso es lo que se utiliza en imprenta. Esto acá, por aquello, no sale por el efecto que hago para presentar, pero esto es color verde. Entonces, acá tal vez para que lo podamos visualizar mejor, aquí esto era color verde. Muy bien. Cyan, magenta, amarillo. Entonces, acá yo le voy a realizar la pregunta a Alan Villalobos. ¿Estás por ahí? ¿Vive Alan? Ah, muy bien. Alan, una consulta. ¿Vos tenés la dicha de tener una impresora? No. No. ¿Has tenido una impresora alguna vez? No, nunca. Bueno, entonces vamos. Muchas gracias, Alan. Vamos a cambiar a alguien. Entonces, Luciano, ¿vos? Sí, en mi caso sí. Muy bien, Luciano. ¿Y esa colores? Sí. Muy bien. Y puedo luego hablar de las impresoras, porque para mí es el máximo exponente como la ingeniería ha fracasado, pero eso es tema para otro día. ¿Has visto el cartucho de colores, los colores que tienen, digamos, los colores que la impresora necesita para imprimir? ¿Cuáles son? Sí, normalmente trae el negro y creo que son estos tres que están en pantalla también. Correcto, correcto. Nuestras impresoras, pues, ocupan el negro, cian, magenta, amarillo para imprimir a color. Y para que las imágenes salgan tal como nosotros esperamos, ¿qué requerimos? ¿De qué color necesitamos que sea el papel de la hoja? ¿Blanco sería? El color de la hoja, sí, respondes en el color de la hoja. Blanco. Si cambiamos el color de la hoja, nos salen, pues, nos sale distorsionados los colores que esperamos. Esto es lo que hace un modelo de resta de colores. La hoja es blanca, ya la hoja nos muestra la combinación de todas las posibles componentes. Nosotros lo que hacemos con la tinta es aplicarle un filtro al blanco, un filtro al blanco, restarle luminosidad al blanco, restarle una componente al blanco. Recordemos que el blanco es 255, 255 y 255. Y con cada tinta, lo que hacemos es aplicarle un filtro a ese color blanco. Por ejemplo, a la hora que queremos desplegar amarillo, lo que hicimos al blanco fue tomar... Tomamos la componente, entonces, amarillo es verde y, vamos a ver, para no equivocarme, es verde y rojo. Tomar la componente azul. Y eliminarla del todo. Vemos que eliminamos, que restamos una componente del modelo. La llevamos a cero y llevarla a cero nos dio el color amarillo. Por eso es un modelo de resta de colores. Lo que hacemos es filtrarle al blanco para poder llegar a ver la imagen que queremos ver. De igual manera, para alcanzar cualquier otro color, vean, por ejemplo, para el verde, para el negro, para el negro es el caso máximo. El negro lo alcanzamos, el negro lo alcanzamos llevando las tres componentes a cero. Lo alcanzamos llevando las tres componentes a cero. Entonces, esto es lo que hace un modelo de resta de colores. Tomamos el blanco y al blanco le aplicamos filtros para llegar al color que queremos alcanzar. Entonces, acá vemos, pues, unos conceptos adicionales. Acá vi una mano levantada que, eh, sí, ¿sabes qué era? Sí, profe. Tengo una duda con respecto, es con el tema del color. Ajá. Y es que, ¿por qué nosotros usamos RGB y está violando un poco y los colores primarios son otros? Digamos, son rojo, amarillo y azul. Entonces, por ese lado. Más bien, los colores primarios son rojo, verde y azul. Y en el cian, magenta, amarillo son, aunque uno lo es, el magenta uno dice que es rojo, pero no es rojo, es magenta. Es cian, son combinaciones, pero los primarios como tal es el RGB. ¿Me explico? Ok. Eso. Muy bien. Tanto, acá, algo importante, Isaac, es que nosotros podemos llegar a través de RGB a cualquier color que exista. Y a través, y con CMYK, siempre y cuando tengamos el color blanco de fondo, también podemos llegar a cualquier, a cualquier color que requiramos. Entonces, cualquiera de los dos nos permite, pues, alcanzar una tonalidad específica, solo que el modelo de funcionamiento es distinto. Uno agrega luz, otro sustrae luz. ¿Me explico? Ok. Muy bien. Por aquello, para el futuro, si alguien tiene alguna intervención, puede hablar. Me comentan porque no veo las manos levantadas. Aquí fue por pura, pura casualidad, pero lo podemos, lo, lo, lo podemos seguir manejando así. Volviendo al modelo CMYK, entonces, vemos de que es un modelo resta de colores, ya eso lo he mencionado. Es una serie de filtros, de filtros combinados, y es lo que utilizamos en tintas de impresora, témperas, que se espera que, que tenga un fondo blanco e imprentas. De acá, lo que yo iba a mencionar, de que las impresoras, para mí es el máximo fracaso de la ingeniería, es que es un problema que en el 2021 todavía no se ha solucionado. Todavía hay impresoras que necesitamos imprimir en negro, y le falta uno de los colores del cartucho de color, y no deja, lo cual para mí es completa, completamente absurdo. Pero, voy a dejar el tema de las impresoras ahí, porque se me puede ir el resto, el resto de la clase. Continuamos con CMYK. ¿Cómo funcionan nuestras imprentas? El periódico, los libros de texto, las fotos impresas. Entonces, en el caso de que estemos pensando en una publicación masiva, dígase, un periódico, una revista, es bastante interesante la manera en que llegan a construir el color. Esto lo hacen a través de separación de colores. Definen cuatro planchas diferentes con cada una de las componentes de los colores del modelo CMYK. Entonces, por ejemplo, nosotros para llegar a visualizar en la impresión esta mariposa, o este pedacito de mariposa, tienen que hacer una plancha con las tonalidades de cian, con las tonalidades de magenta, con las tonalidades de amarillo, y finalmente con las tonalidades de negro. Se superponen una sobre otra, y llegamos a la imagen final que apreciamos. Pero si notamos, y pueden hacer el experimento ya sea en periódicos o en revistas, agarran una lupa y lo ven de cerca, nosotros podemos llegar a visualizar esta superposición de colores. Se ve como una serie de puntitos. Lo que pasa es que ya a cierta distancia, pues nuestros ojos lo filtran y lo vemos como una sola composición. Pero al fin y al cabo, en detalles, es una serie, es una serie de puntitos. Entonces, esta es la manera en que, pues, para publicaciones impresas, a través del modelo CMYK, pues, se alcanza una imagen a color. Acá hay algo interesante, que es porque cian, magenta, yellow y K. Ahora, el K no es de black, que es la última componente, sino es de key. Y key es lo que se utiliza para hacer los detalles. Por eso es que se llama CMYK. El K es de key que se utiliza para, pues, hacer los detalles, los detalles de la imagen que queremos imprimir. Entonces, vemos acá, pues, más de cerquita lo que es la impresión de la imagen haciendo uso de las distintas planchas. Y, pues, esta es la manera en que funciona. Continuaremos con color abstract. Chau. Chau.